Hemos innovado, hemos creado la tarjeta que se llama Garcicar. Con esa tarjeta tú vas a poder llegar a taquillas que se encuentran en diferentes puntos de equidad de los juegos mecánicos. Tú puedes cargar el saldo que quieras en esas tarjetas. Son tarjetas, este... Y es un sistema donde tú cargas el saldo que quieras y ya llegas en cada uno de los juegos. Ya gastas el saldo en cada uno de los juegos. Es un sistema más accesible, más práctico porque llegan los padres de familia, ya no se maneja el efectivo. Hay mayor control, mayor seguridad y bueno, también es parte de la imagen.